¡Suscríbete al canal! No, nada que ver de eso señores Hacen lo mismo que los lobos normales, es decir, los puedes adoptar con huesos Les das de comer con carne normal Y ya está señores, te siguen, pelean de tu lado, los sientas Y bueno, la mecánica de los lobos Solo que pues estos habitan en distintos biomas Y hay un lobo que está en el Nether y que tiene tres cabezas Que está muy épico, básicamente es la estética y pues puedes tener tu ejército de lobos Pues de distintos colores, tutti-frutti para así decirles señores Bueno, vamos a empezar con el primero Que es el Jungle Wolf Que pues obviamente sería el de la jungla que encontramos en la jungla Y pues ahí está, este parece un perro casero realmente debido al color A mí me da la impresión Entonces pues bueno, esto lo vamos a encontrar en la jungla como ya les dije señores Y pues ya está, ahí lo tenemos, ¿no? Luego vamos con el Desert Wolf Que esto obviamente va a ser en el desierto Y me da mucha risa este porque pues prácticamente se nota lo lo que es del desierto Tiene cactus, o sea la textura del cactus la tiene en sus patas y pues en los lados Y también tiene como si fuera arena Entonces tiene, tiene lógica solo que se ve raro un lobo con cactus y con espinas Bueno, debe ser picarón el lobo, ¿no? Ahora tenemos el lobo del bosque Pues bueno, va a estar en el bioma bosque Y este es uno de mis favoritos Porque se ve muy, realmente se ve muy bien Es decir, los colores están muy padres Pues me parece como a Tails de Sonic Entonces, no sé, a mí me gusta este personaje Y pues está divertido, ¿no? Este lobo Luego tenemos el Mushroom Wolf Que obviamente va a estar en el bioma de los hongos Y pues este rojo Es decir, pues rojo y ya está, ¿no señores? Bueno, parece agua de Jamaica Esta es la referencia que le puedo dar a este lobo, señores Por si se están preguntando, ¿ah, qué se parece? Pues le parece agua de Jamaica Nada que ver, señores Bueno, vamos ahora con el Plains Que estas están las planicies Y pues este también tiene buena textura O sea, en general tiene muy buena textura a todos Y están muy bien combinados los colores Como pueden ustedes darse cuenta Luego tenemos el de nieve Que pues este no tiene muchos colores Nada más es blanco Este, y pues también está en la nieve Entonces, pues nos da mucha diversidad de lobos De perros, como les quieran llamar ustedes Pues para que puedan escoger Y pues ya no sea el mismo de siempre Pero o sea, ya no tengan el típico blanquito como este O sea, que ya no es harta después de mucho tiempo Pues ya podemos escoger ahora sí, finalmente Ahora tenemos el Healed Wolf Que pues este es negro Este está padre, ¿no? O sea, así como que más maloso Así como más rudo Ahora tenemos el Taiga Como pueden ver Pues este, yo creo que sería uno de los peor Peorcitos, ¿no? Debido a que pues Pues bueno Está muy normal, ¿no? Entonces este no cambia mucho realmente Luego tenemos el Beach Que va a estar obviamente en las playas Y pues este es más o menos como de arena Solo que este va a estar pues allá Al lado de los océanos Y ese tipo de cosas Luego tenemos el Lobo Oceánico Este no, obviamente no va a estar nadando señores Este, va a estar prácticamente Pues yo lo diría que va a estar con los de la playa Porque pues prácticamente sería lo mismo O sea, no creo que vayan navegando Y encuentren el Lobo Marino Pues ahí nadando Realmente no lo creo señores Entonces me imagino que va a estar pues A las orillas de los océanos El Lobo del Océano Y finalmente terminamos con Severus El Lobo de Tres Cabezas Que es mi favorito Definitivamente es mi favorito señores Tiene los ojos morados Este, pues le hace alusión más o menos al Wither Solo que pues ese Severus Muchos conocemos a este perro Ha salido en varias películas Y pues supone que es uno de los que cuida Que cuida el infierno Entonces este Obviamente va a exponer en el Nether Y bueno, si ustedes se fijan detenidamente Parece que, o sea No sé si esté bugueado Pero parece que no son tres cabezas Parece que tiene Dos cabezas de este lado Otras dos en el centro Parece que tiene seis cabezas No sé si sea mi impresión Pero O que esté bugueado Pero bueno El punto Este es el mod de hoy señores Muchos lobitos para ustedes Este fin de semana Entonces, pues bueno Espero que los disfruten Y si fue así pues No se les olvide de dejar un like Que eso me dio bastante señores Y hasta aquí yo me despido En la descripción les dejo el instalador Para que se les haga sencillo Nada, dale click en instalar Y pues se olviden de lo demás Disfruten a los lobos Nos vemos señores Adiós Peace out Peace out Peace out Peace out